Me voy a sorprender porque voy a ir vestida increíblemente y va a ser muy mágico. Hoy es mi cumpleaños también, entonces voy a ser como una princesa maravillosa. Sí, yo estoy muy florida, yo vamos a decir que estoy muy florida en la primera y en la última pues soy mi propio regalo de cumpleaños, que soy un lazo gigante. No os lo perdáis, ¿eh? No os lo perdáis, no os lo perdáis, no os lo perdáis. Tendencias para la próxima primavera-verano.